Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompean El día de hoy vamos a ver un video que les va a servir mucho a aquellos que recién están aprendiendo de las escalas Sobre todo las escalas pentatónicas, las frases de blues, los leaks, etc, etc Este video tiene como objetivo ampliar el concepto de las pentatónicas Pero un tema que vas a ver poco a poco que es el transporte Yo ya he hecho un video anterior, pero esta vez vamos a profundizar más con diferentes posiciones de la escala pentatónica Para que puedas también transportar y que puedas hacer la improvisación en otras tonalidades más Veamos el video Muy bien, todos conocemos esta posición Que es la escala pentatónica de la, la posición principal Si no la conoces, pues puedes ver aquí al costado la escala pentatónica He hecho varios videos con los leaks, con las posiciones, la teoría musical también de la escala pentatónica Bueno, esa es la posición Pero para que tú puedas hacer el transporte de esto, lo que tienes que hacer Primero que nada, saber dónde está la nota base La nota base es la nota que le da el nombre a la escala Donde están esos dos puntos, esos tres puntos azules Los tres son la Lo que pasa es que alguno es más grave, otro más agudo y otro intermedio Entonces vamos a tocarlo Yo sé que ustedes lo saben, pero espérense un poquito porque voy a seguir avanzando La nota base en este caso de pentatónica de la Va a ser la, que es esta nota, que es esta nota Y es esta nota Estas tres notas son la Si tú quieres avanzar y quieres hacer otra escala pentatónica Ya no pentatónica de la Si no, por ejemplo, vamos a ver Pentatónica de do Y Kike, ¿cómo sabes que es pentatónica? Por una sencilla razón El traste ocho, donde está el punto azul Esa nota es do Entonces si hago la misma forma, la misma posición Ya no va a ser pentatónica de la Que estaba en el traste cinco Si no en el traste ocho Es la misma forma, igualito Kike, ¿y esto para qué me sirve? Pues no todas las canciones van a estar en La Si no, de repente te pedirán Pues Kike, otra canción Por ejemplo, en pentatónica de mi Que ya no sería traste cinco Si no ocho O no, tampoco Si no doce Doce es la misma forma, igual Esta nota es mi Esta nota es do Esta nota es la ¿Son escalas diferentes? Por supuesto Tienen otra tonalidad Otro tono Si por ejemplo Tú estás haciendo una canción en mi Entonces Vas a utilizar pentatónica de mi Pero si tu canción está en do Entonces Ni modo que le vas a poner pentatónica de mi Le tendrás que poner pentatónica de do Entonces tienes que hacer con tu guitarra Pentatónica de do Si tu canción está en la Vas a tener que hacerlo en pentatónica de la ¿Me entiendes? Eso va a suceder con todas las demás posiciones Por ejemplo Tengo otra posición de la escala pentatónica de la Que es esta La nota base está en el traste número Cinco Esa también es la Por eso si tú no sabes las notas de la escala Ahí está Está frito Tienes que Tienes que Ver este video Bueno, son realmente tres videos Entonces Pero por ejemplo Tú no quieres esta posición Porque no vas a utilizar la Si no de repente Utilizarás la tonalidad Pues de Do sostenido Entonces agarra Do sostenido Entonces do sostenido Estarás en el número nueve ¿Ves? Do sostenido La nota azul Es la nota que le da el nombre a la escala La nota azul Es la nota que le Pues si quieres A esa nota la puedes llamar Nota raíz Nota base Como tú quieras Estamos entendiendo Entonces Ahora Lo que he hecho entonces Aquí en este fragmento He juntado las dos posiciones La posición principal Que empieza en el traste número cinco Y la que empieza en el traste número tres Todo esto Se mueve Se va a rimar Y acá le ha rimado Hasta pentatónica de mi Que son las mismas formas Son exactamente las mismas formas Lo único que he hecho Es moverlo Arrimarlo A eso le vamos a llamar transporte Pero Quique Ya Imagínate que tengo una canción Ponte en mí No la hago aquí Pentatónica de la La hago acá Quique Pero Y otra cosa Que aprenda Por ejemplo Unos licks de blues Unos licks de metal Unos licks de jazz Pues haces exactamente lo mismo Vamos a ver ahora Acá tengo unos licks Voy a tocarlos De una manera sencilla De esto también Ya he hecho un video Por eso es importante Acá abajo en la caja De descripción del video Les voy a poner los links Tanto de la escala pentatónica La teoría Las posiciones Etcétera Etcétera Y también estos licks Que son licks de blues El primero es así El segundo es Y el tercero es Etcétera Ok ¿Qué pasa? Por ejemplo Ahora Si me dicen Esta canción Ya no está en la Está en mi Entonces desde acá Pero de repente El cantante dice No suena más chévere En mi Entonces tienes que utilizar A mi Pues fácil No hay problema Lo cambio a mi ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo arrimo Si estoy haciendo mis licks En vez de hacerlo acá En vez de hacerlo acá Mi nota base Recuerda en siempre La Lo paso a mi Lo voy a agrandar la pantalla Si yo estoy en pentatónica de la Mi canción está en la Pero si mi tonalidad Cambia A mi Mis licks van a estar en mi Mis licks van a estar en mi Es súper sencillo La idea es que sepas ¿Cómo avanzas De traste en traste Y en qué nota estás? ¿Ves? Por ejemplo Acá estaba en pentatónica ¿Qué? ¿Cómo sabes que estás en pentatónica de mi? Porque estos licks Están basados en la escala pentatónica ¿Y cómo sabes Que es la nota a mi? Pues le estoy diciendo La nota base Está en el punto En el punto azul Miren Ese 12 Que estoy poniendo acá El traste 12 De la primera cuerda Ese es el punto azul Que les mostré hace un momento ¿Ven? Ahí está el punto azul Mi ¿Ven? Eso me indica Que está en pentatónica de Mi Por eso es importante Que ustedes dominen La primera Las posiciones Que se aprendan Las posiciones A ver chicos Ustedes no van a poder Improvisar así nomás Si es que no se saben bien Las posiciones Esto es Rotundo Y contundente Si no te sabes Las notas Y no te sabes Por lo menos Las posiciones No importa las notas Porque al final Ya tú sabes que es el traste 12 Lo tienes que mover al traste 12 Y listo Se acabó Pero si no sabes Las posiciones Por más que tú domines Una pentatónica de la Cuando te arrimen A A A mi Por ejemplo O a do A la que quieras Siempre te va a causar problemas No Kike Pero es igual Es lo mismo Es lo mismo Prueba Te hago Te hago la prueba Para que tú veas Trata de improvisar Por ejemplo Ya no en mi Si no en fa sostenible Si no en fa sostenible Vas a ver Como que todavía eso No cuadra ¿Por qué? Porque la posición visual Para aquellos que estamos aprendiendo guitarra La posición visual es importante Entonces si tú mientras Practiques con más pistas En diferentes tonalidades Así sea la misma fórmula La misma forma Igual siempre va a haber sus detallitos Te vas a atracar por ratos Por eso es importante transportar Por eso es importante aprender A tocar en todas las tonalidades Así sea lo mismo Muy bien Aquí tengo unos leaks Por ejemplo Que utiliza Kirch Hammett De Metallica Por ejemplo En mi Si tengo estos leaks De Kirch Hammett Por ejemplo O de Lash Lo único que tengo que hacer Es los paso a La Entonces ya tengo los leaks Pero de Lash En La Espero que te haya gustado el video Recuerda Es súper sencillo Es súper fácil Pero es importante Que lo sigas practicando En todas las tonalidades Y sobre todo Apréndete Dónde está la nota base Acá lo he hecho solamente Con dos posiciones Pero tú lo puedes hacer Con las cinco posiciones Mi nombre es Kike Ompean Saludos ¡Gracias!